¿Qué tal mis queridos Fit Dancers? Y bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Mr. Fit Dance y les traigo un nuevo video. Hoy en el canal les voy a traer lo que es el reto ya muy conocido por todos ustedes, el reto de las flexiones o lagartijas, como la llamen en su país, del Bring Sally Up. Es una canción brutal de 3 minutos y 20 segundos. Vamos a ver si lo completamos. Gracias por ver el video. 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 Ya seguramente ya sabrán. Espero que les haya gustado la verdad. Bueno chicos, aquí les dejo una encuesta para que me digan cuánto tiempo han completado este reto, si han hecho un minuto, si han hecho como yo dos minutos o si han completado toda la canción. Espero que les haya gustado el video. Espero que les haya gustado el video y demuéstrenmelo por favor en sus likes. Si llegamos a 200 likes les traeré nuevamente este reto de Bring Sally Up, pero con flexiones rusas o, caso contrario, flexiones con aplauso. Comentenme por favor cual de los dos retos me gustaría ver en este canal. Y nos vemos hasta un próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!